¿Qué es el convenio del Ministerio del Interior? ¿Qué es el convenio del Ministerio del Interior? El nuevo sistema cerrado de televisión nos ha servido para incrementar las capturas a plazas de vicio, donde este incremento se reporta un 12% por encima este año. También hemos disminuido el hurto de motocicletas en las diferentes comunas del municipio. Igual, para el año 2018 tenemos a hoy una reducción del 47% en homicidios. Bueno, es importante destacar también la articulación que nosotros tenemos con los otros nueve municipios, que tenemos precisamente con el área metropolitana. Un convenio bien importante de 4.500 millones de pesos. Yo creo que la tecnología de avanzada es lo que nos va a dar la oportunidad de tener en nuestra ciudad la posibilidad de mitigar algunos temas del delito. Inicialmente el proyecto con las 128 cámaras que ya se encuentran operando, igual con las 60 que estamos instalando, se determinaron los puntos de acuerdo a los puntos críticos o sitios críticos que teníamos en el municipio. Igual, se trató de brindar ciertas instituciones educativas que en su parte exterior también tendrían problemas de microtráfico. En el centro de monitoreo lo que hacemos es ver las imágenes que se registran por cada una de las cámaras. Dentro de estos mismos procesos podemos hacer procesos de investigación específicos en los sectores donde tenemos las cámaras, apoyar persecuciones, registrar accidentes o situaciones que se presentan particulares en el municipio. Y de ahí tener una reacción más oportuna frente a cada uno de los hechos que se presentan en la ciudad. Estas nuevas cámaras que estamos instalando se pretende que también tengan un espejo en el centro de monitoreo del 123 de la ciudad de Medellín con el propósito de dar una continuidad a posibles persecuciones o situaciones que se presenten en la frontera de los dos municipios. Igual, articular con la Fiscalía y la Policía Metropolitana de tal manera de entender el delito como un delito metropolitano y así ejercer entre los 10 municipios del área metropolitana acciones contundentes que nos permitan afrontar cada uno de los hechos generadores de violencia en los municipios. Gracias. 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 Gracias.